Al iniciar este curso de fotografía, el grado de animación no era muy alto que digamos, puesto que ese tipo de comunicación no me llamaba mucho la atención. Al iniciar prácticas en el municipio de Sabaneta, me di cuenta que no era tan malo como pensaba para capturar los sucesos de la vida. En ese lugar le fui cogiendo algo de cariño a la fotografía y me propuse a irme entendiendo con ese medio digital llamado Cámara Fotográfica para lograr ser una sola materia. Y fue así como en cada práctica le puse cada aprendizaje obtenido en el aula de clase. Ya mis fotografías dejaban de ser vistas tan monótonas, eso gracias a los parámetros que se pudieron utilizar en cada captura. Mostrar las uñas detalladas de un adulto con un gran recorrido en esta vida y compararlas con las de aquellos seres que apenas viven, me dieron la conclusión que todo debe ser luchado para obtener el beneficio propuesto y cumplir con el objetivo soñado. Seguía otro reto, encerrar en ese cuadro los diferentes componentes de una fotografía y en ese instante no pensar como estudiante, sino como profesional que quiere mostrar lo aprendido, trabajo que se evidenció en el zoológico Santa Fe. Pero se avecinaba un reto más fuerte. En este caso ya era meterme en el papel de reportero y más cuando sabía que se trataba de una de las ramas de esa profesión. Mostrar el turismo periodísticamente de Jardín Antioquia. Sus paisajes, su gente, sus sitios de interés, su arquitectura colonial, fueron los principales objetos que quedaron inmóviles en una imagen. Los maestros pertenecuarios en una imagen. Los maestros monumentos en la imagen. de esta forma fui aprendiendo más de fotografía y capturando nuevas aventuras en este corto curso de aprendizaje un golpe de zoom un barrido una profundidad de campo un silencio si el que se vive en ese lugar donde todos vamos a reposar cuando no se sabe porque en cualquier momento nuestro cuerpo por fuerte o débil que se vea pide descansar ahora como dice el profesor el problema no es de la cámara ni del lugar el problema es que no te acercaste lo suficiente y así fue como me acerqué más al profundizar una imagen y mostrar cada detalle una cultura o una costumbre como la de Jericó su vida religiosa reflejada a través de imágenes sagradas que dan como significado las creencias que se tienen una costumbre que caracteriza la región en la que se vive mostrándolo desde un tradicional carril paisa misma gente tranquila Detallar una sociedad, un pueblo, un abuelo, un niño Mostrar la realidad que se vive en un país donde solo hay proyectos, pero no desarrollos Mostrar la lucha y el sufrimiento de aquellos que viven temerosos de la naturaleza y engañados con falsas promesas Capturar la pobreza que se vive en Puente Iglesias, Fredonia y que también se ve en otros lugares del país Fue el resultado final de este curso, donde con este último trabajo Quedé más que convencido de mi gusto por el periodismo y por el trabajo comunitario que sueño realizar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!